muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy mi abril estamos en otro capítulo más de genshin impact y el día de hoy nos toca hablar sobre nuevamente furina yo sé que ya muchos están pidiendo por ahí que quieren ver el show que hay de las habilidades pues bueno os voy a dejar allá bajito en el link en la parte de abajo voy a dejarles unos links donde ustedes pueden ver pues el show que por ya saben cuestiones de genshin no puedo mostrarles el vídeo que me gustaría platicar con ustedes ya os digo que las habilidades están rotísima también no se olvide que por ahí arriba está el enlace para que usted vea las habilidades sobre cómo funcionan y obviamente lo relacione con el trailer que os voy a mostrar o más bien el link que les voy a dejar la parte de abajo usted vaya a hablar las dos ventanas voy a dejarles el link por ahí del vídeo donde yo hablo sobre habilidades y obviamente el link donde van a ver el show case de furina es un vídeo más o menos de un minuto 40 entre otros de todos o tres minutos probablemente voy a dejarles como tres de dos personas distintas para que usted vea pues bueno cómo funcionan furina ya sabemos que la vamos a querer es un personaje que funciona y bueno os voy terminando por aquí el vídeo solamente la informativo por si ustedes quieren pues bueno ver el vídeo yo no lo voy a ver porque realmente quiero verlo hasta cuando ya esté completo el personaje ya vi las habilidades con eso me da suficiente para saber que es un buen personaje va a valer la pena sacarla así recuerden que va a ser un killer y un buffer así que desde ahí ya no hay vuelta de hoja en no sacarla y encima es la garganta así que venga chicos os dejo como el vídeo y espero os haya gustado recuerden que el vídeo va a estar ahí abajito en los comentarios fue bastante el comentario fijado y va a estar obviamente también en la cajita de descripción de este vídeo vale en la primerita parte recuerden que si me regalan un polo un suscribirse también ayuda bastante a ganar yo seguir me despido y nos vemos hasta la próxima venga a unos y